¿Cómo somos la gente del sur? Yo soy Dalí. ¿Tú eres de Getafe? Sí. Pues siempre hay que tener a contar. Que no sepas. Vamos a ver. La gente del sur somos gente que vinimos hace muchos años, hace más de 40 años probablemente, en su gran mayoría, y vinimos con unas expectativas y, realmente, digo por mis padres, nosotros somos de esa generación que nuestros padres vinieron hace 40 años. Vinieron con unas expectativas y en un primer momento tuvieron una impresión muy negativa de la zona en la que han venido y tuvieron dos alternativas, yo siempre lo explico, pudieron irse del sur o trabajar para mejorar, tomar la relación de mejorar y tenemos las grandísimas ciudades como la ciudad de Ligatins, como la ciudad de Corcón, como las ciudades de Getafe, ciudades de las que se sienten orgullosos. Si hoy tú que eres del sur preguntas a esos hijos que vivimos hace 40 años, queremos quedarnos en el sur. Eso es lo importante de la ciudad de el sur, que hay que generar una identidad conjunta, una identidad de gente que participa, que cuando cualquiera de estos alcaldes que están aquí o alcaldesas planteamos una actividad en la calle, la ciudadanía se vuelca, se solidariza, es una ciudadanía que admite la diversidad como concepto. No hay que explicarles de qué va esto de la diversidad cuando vienen partidos políticos que vienen atentando constantemente. Somos municipios en los que hemos tenido dos migraciones, los que venimos de otras comunidades autónomas, los que han venido de otros países y hemos sabido gestionar eso. Yo creo que cuando he tenido la oportunidad de hablar con el Consejo de Europa siempre dicen que esto podría haber sido un fracaso en estas ciudades o haber sido que son una gran ciudad. Yo creo que somos grandes ciudades con necesidades de grandes ciudades y eso es lo que vamos a a reivindicar que somos del sur, pero del sur con mayúsculas y con orgullo, que creo que eso es muy importante pensar hace unos años que el Getafe o Fuenlabrada o Parla o que tuviéramos universidad, eso era muy complejo hace muchísimos años y eso ha sido gracias a un trabajo que se ha hecho en gobiernos de la zona sur, del área metropolitana, yo creo que es muy importante, tenemos que trabajar, es un trabajo muy, bueno pues muy laborioso lo que vamos a tener, yo creo que es apasionante, creo que tenemos por delante unas reuniones de trabajo muy importantes y siempre nos quedará, diréis ustedes, siempre nos quedará que sacando un documento magnífico siempre podamos dar el premio a la peor presidenta de la Comunidad de Madrid, que creo que hasta ahora quien va sacando algún cuerpo de ventaja es Isabel Díaz. Isabel Díaz.